Y pues bueno, más información, designan a nuevo vocal ejecutivo en la cuarta junta distrital del Instituto Nacional Electoral, la que tiene como sede Jojutla. A partir del pasado primero de septiembre, hace ya largos once días, Azalea Melchor García fue designada como nueva vocal ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 04 del Instituto Nacional Electoral, que corresponde a la zona sur, en sustitución de Karen Anel Botello Versáñez, que ocupará ahora la vocalía secretarial de la Junta Local del INE en Morelos. Asumió la responsabilidad del próximo proceso electoral. Bueno, la función del vocal ejecutivo es coordinar las actividades de toda la Junta Distrital, en coordinación obviamente con los vocales de cada área. Sabemos, el pasado 7 de septiembre dio inicio formalmente el proceso electoral 2020-2021, y pues es la actividad más fuerte que se avecina. Ya estamos iniciando con los preparativos, algunas convocatorias para contratar al personal que nos va a estar apoyando en la organización del proceso electoral. Entonces, esta es la actividad más fuerte que tenemos en puerta, precisamente la organización del proceso electoral, coordinando al personal que integramos esta Junta Distrital.